Si usas hortodoncia, este video es para ti. Yo soy Odontóloga y te voy a decir qué ligas de colores de brackets me gustan y cuáles no. Así te ayudo a escoger para el próximo control. Empezamos por las que no me gustan, el color verde. Te comiste una ensalada, hacete que vayan los dientes. Pura lechuga eso, ¿no? Miren estos aesthetic, en mis tiempos se decían tumblr. Seguimos en las que no me gustan y el color negro no me gusta para ligas de brackets. Siento que no me gustan. Este azul turquesa, terrible, tampoco me gusta. O sea, siento que es demasiado fluorescente. O sea, tú sonríes y te van a ver de aquí hasta nada hueona. Ahora vamos con los que sí me gustan y obviamente el color rosado es mi favorito. Así se ve en brackets metálicos y se ve hermoso. Este puccio así es como que... Pero pasa colado. Este azul también me encanta, el celeste, como lo pueden llamar. En brackets metálicos también me encanta este. Y el gris, siento que es el mejor de todos. Más, beso, chame.